Circulan diferentes tipos de virus, desde el virus de la gripe, que es el virus de la influenza, pasando por el virus incisal respiratorio, que es el que produce las bronquiolitis en los chicos, pero no solamente produce las bronquiolitis en los chicos, sino también en los pacientes adultos más añosos pueden producir enfermedades respiratorias. O quien tiene, diríamos, antecedentes de poche, que son los fumadores, o los asmáticos severos, o los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, esos son más proclives a tener infecciones. Ahora estamos viendo, desde hace 15 días, un incremento sustancial de los casos de virus de la gripe, el virus de la influenza, la gripe común, y eso seguramente se va a mantener en las primeras semanas de julio, y después va a haber seguramente un lento descenso. La bronquiolitis en los chicos puede, de alguna manera, estimular la aparición de asma, por ejemplo, o de daño estructural en la vía aérea. La mayor proporción de los casos, más del 90 y pico por ciento, se curan totalmente. Pero siempre puede ser que algún caso evolucione hacia formas severas de la enfermedad y que terminen con daño estructural en el pulmón. Hay vacunas para el virus de la gripe, que todavía estamos a tiempo de aplicar. Hay vacunas para el virus incisial respiratorio, para los niños, para las embarazadas, y eventualmente también para los adultos mayores. Ahora en los últimos años apareció la vacuna para pacientes de riesgo mayores de 60 años. Con lo cual, lo principal es la prevención. Una vez que está instalada la enfermedad, los antivirales en general tienen poca efectividad. Se trata con medidas generales de salud y la mayor parte de los pacientes evoluciona bien, pero algún pequeño grupo de pacientes puede terminar en insuficiencia respiratoria.